¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida al Club de Escritores. Si estás aquí es porque quieres iniciar tu camino en el mundo de la escritura. A lo mejor has escrito algo ya, pero quieres mejorar tus técnicas narrativas o incluso puede ser que hayas publicado algo, pero no hayas obtenido el éxito que tú esperabas. Incluso tu situación puede ser que quieras escribir una autobiografía para dejar un legado a tu familia. Déjame decirte que estás en el lugar adecuado, sea cual sea tu situación. Esta plataforma nació en 2019 con la intención de ser la mejor plataforma de escritura del mundo. Y déjame también decirte que creo que lo hemos conseguido. En todo este tiempo hemos logrado tener una plataforma con muchísima formación, de grandísima calidad, muy flexible, que se adapta a todo tipo de escritores. Tanto los que están iniciándose, los que nunca han cogido un lápiz, por así decirlo, como aquellos que ya escriben, pero quieren ir mejorando en sus técnicas. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser enseñarte un poco cómo es la plataforma por dentro y qué es lo que ofrecemos y a qué precio. Para que tú, desde tu casa, puedas ver en primera persona qué es lo que te vas a encontrar cuando te suscribas al club. Quiero ser totalmente transparente para que luego no te encuentres ninguna sorpresa. Esto puede ocurrir en otras formaciones, pero aquí lo que te vas a encontrar es lo que tú vas a ver con tus propios ojos. Voy a compartir de pantalla y te iré explicando un poco todo lo que hacemos en el club de escritores y verás la cantidad y calidad formativa que te vas a encontrar en la plataforma. Esto es nuestra página web que te recomiendo visitar, clubdescriptores.net. Aquí puedes encontrar la información que yo te voy a dar ahora, pero un poco más extensa. Puedes ir un poco más al detalle y leer un poco más en profundidad todo lo que yo te iré contando ahora. Te recomiendo que lo hagas, además. Aquí tienes un vídeo que va a ser el que vas a encontrar ahora. El que estás viendo lo vas a ver aquí. Y este es un vídeo antiguo y yo pondré el nuevo aquí en esta zona. Y esto es un formulario que si lo completas te daremos más información y además lo que vas a encontrar van a ser los primeros capítulos de cada uno de los cursos, que es una parte de lo que ofrece el club de escritores. El club de escritores ofrece varias cosas y ahora te las enseñaré. Somos una escuela de escritores que se adapta a ti. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a tu estilo de vida. Olvídate de horarios. Los más de 45 cursos que tenemos en la plataforma los puedes hacer cuando tú quieras. En el autobús, tirado en el sofá, en el tren, en la playa, cuando tú quieras. Estos cursos los puedes hacer cuando te dé la gana. Y luego tenemos una serie de talleres y masterclass, que sí, obviamente, tiene horario porque son indirectos, pero sí que, por ejemplo, los talleres de escritura creativa tienen varios horarios en la semana, con lo cual puedes adaptártelo a tu trabajo, a tus estudios o a tu vida. Nos adaptamos a tus intereses, porque ya no tienes que pagar diferentes cursos de escritura. Hasta ahora, la mayor parte de academias formativas lo que ofrecían era un curso de guión de cine, un curso de técnicas narrativas, un curso de cómo escribir un cuento, cómo escribir una novela, todo diferentes cursos que tenías que ir tú, pues bueno, pagándolos de forma separada. Y aquí lo que tú vas a encontrar es que por una suscripción tienes acceso a todo, a todo el plan formativo. Y tú haces lo que tú quieras, tú participas en lo que tú quieres. Y digo que nos adaptamos a tu bolsillo, y la parte monetaria no es una parte que me gusta destacar, pero creo que también es importante, porque al final a todos nos afecta el bolsillo. Y por una cuota baja, que después te explicaré un poco más en detalle, tienes todo absolutamente, acceso a todo. Esta cuota, que si la pagas, si tienes un compromiso anual, es lo que equivale normalmente en cualquier otra academia a lo que es el pago de un trimestre. Por ponerte una comparativa, y puedes encontrar por ahí información, y podrás compararlo y podrás verlo. Y además yo te animo a que entres en otras plataformas, a otras escuelas, a que vayas donde tú quieras y mides un poco más en profundidad y tengas opciones antes de apuntarte en una escuela concreta, ¿vale? Porque lo normal es un poco, pues, comparar, ¿vale? Es lo que yo haría. Yo te lo recomiendo. No te apuntes a la primera escuela, aunque esta sea la primera que hayas visto. Mira otras, a ver si a lo mejor te pueden encajar mejor para tu estilo de vida o tu estilo de estudio, ¿vale? Siempre digo que el escritor se hace, no nace. Hay gente que piensa que el escritor nace, pero nadie nace sabiendo escribir, por desgracia, ¿vale? Es algo que se va aprendiendo. Y las técnicas literarias se aprenden, ¿vale? Hay gente que tiene mejor predisposición a aprender que otra. Hay gente que tiene mejor predisposición a escribir mejor porque a lo mejor lee mucho, porque tiene un don natural, pero el talento hay que reforzarlo igualmente, ¿vale? Las técnicas narrativas están ahí y se tienen que aprender. Y cualquier arte requiere formación. No es la escritura un arte especial que nos requiera formación, ¿vale? Nosotros lo que tenemos en el Club de Escritores, en la parte formativa, es un amplio abrigo de posibilidades. Y aquí te voy a contar lo que hacemos cada mes, ¿vale? Cada mes hacemos una masterclass mensual. Normalmente creo que es el segundo lunes de cada mes por la noche. Miguel Ángel González, que es un reputado escritor, puedes conocer más sobre él, puedes googlearlo, y verás todo lo que hace, porque la verdad que es un genio, y es un genio en la formación también, porque ya veréis que sus cursos son de los más valorados dentro de la plataforma. Esta masterclass que hace todos los meses es excepcional. Da muchísima formación, muchísima información, y los alumnos están encantados con ella. Y además, después de esta masterclass, la colgamos en la plataforma y la puedes ver por si no has podido asistir al directo, ¿vale? Tienes 45, más de 45 cursos de escritura, de distintas temáticas, distintos niveles, de iniciación, de un curso para crear diálogos, un curso para crear escenarios verosímiles, un taller de tramas. Tienes muchísimos talleres y muchísimos cursos diferentes que los puedes encontrar aquí debajo, ¿vale? Aquí tienes info sobre cursos, le das al botón y te baja y ves todos los cursos que tienes en la plataforma. Además, estos cursos son los que yo te recomiendo que veas en detalle para que veas el temario que tiene cada uno de ellos, que veas a los profesores, y aquí en este formulario podrás ver también el primer capítulo de cada uno de estos cursos, ¿vale? Esto te mandará un correo con un enlace que te dejará ver todos estos capítulos, ¿vale? En una página especial hecha para que tú lo puedas ver y verificar hoy la calidad de los docentes. Estos son los cursos que tú puedes hacer cuando tú quieras, ¿vale? Estos cursos, intentamos añadir alguno nuevo cada poco tiempo, y son cursos de autoconsumo, ¿vale? No tienen ejercicios, hay ejercicios propuestos, pero no tienen corrección de ejercicios, ¿vale? Eso sí que te lo digo y te lo quiero contar de manera clara. Tenemos un taller online de escritura creativa semanal. Aquí puedes ver, pues, el típico... Lo hacemos por Zoom, además, donde la profesora conecta con todos los alumnos en directo y, pues, hablan sobre los relatos de cada uno de ellos. Se hace la corrección de cada uno de los relatos. Este es el taller de escritura creativa. Si quieres más información, le puedes dar al botón y leer un poco más sobre cómo funcionan estos talleres. Te lo contaré de manera rápida. Cada semana proponemos un reto literario donde tienes que escribir, pues, según unas directrices, pues, por ejemplo, yo qué sé, escribir un relato en primera persona donde el personaje sea ciego y deba, a través de sus sensaciones o a través de sus otros sentidos, transmitir al lector lo que está ocurriendo y envolverlo en la historia, ¿no? Esto puede ser un ejemplo de reto literario. Hay una semana para escribir un relato, mandarlo a nuestra... Bueno, a través de la plataforma, después te lo enseñaré dentro, mandarlo a una dirección de correo, apuntarte al siguiente taller en los distintos horarios que hay disponibles, que ahora mismo tenemos varios horarios, según si eres de España o si eres de Latinoamérica. Y, nada, la siguiente semana te conectas a tu sesión y con los compañeros, pues, corregís los relatos de cada uno de vosotros. Existe también, los miércoles por la noche, un taller online de corrección de textos, ¿vale? Con María Marta Arce. María Marta Arce es una correctora profesional, trabaja para una editorial como Penguin y su trabajo es de la máxima calidad, con lo cual estáis en muy buenas manos. Además, es muy rara, es muy simpática, con lo cual pasaréis un muy buen rato, al igual que en el resto de ayeres, obviamente, ¿no? En este taller lo que se hace es corregir, más desde el punto de vista no creativo, sino más desde el punto de vista morfológico, sintáctico, semántico, etc. Y cada mes también tenemos un club de lectura mensual, también a cargo de Miguel Ángel González. En este club de lectura se proponen una serie de libros para los siguientes meses, ¿vale? Y el último lunes de cada mes se conecta a un directo, Miguel Ángel González, pues, habla sobre el autor, habla sobre el libro, explica todo un poco más en profundidad y se genera una especie de debate con los asistentes en directo sobre la narrativa, no solamente la narrativa, la técnica narrativa, sino sobre todo lo que envuelve a la lectura en cuestión. Y esto es lo que te encuentras, ¿vale? Te lo resumo. Son más de 45 cursos de escritura, diferentes cursos que puedes encontrar en la página web y verlos un poco más en profundidad, talleres de escritura creativa todas las semanas, talleres de corrección de textos todas las semanas, una masterclass mensual y un club de lectura mensual. Luego tú eliges lo que quieres hacer y cuándo lo quieres hacer. Hay gente que a lo mejor se apunta y solo hace los cursos, o hay gente que se apunta y solamente va a los talleres semanales. Total libertad. Por eso decimos que somos muy flexibles a la hora de ofrecer la formación. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 29,90 euros al mes con compromiso de un año. Es decir, vas a estar pagando un año 29,90 euros, ¿vale? O la otra opción que tienes es sin ningún tipo de compromiso 39,90. Ahí tú decides si prefieres ahorrarte 120 euros en un mes o si no, ¿vale? Y por tener simplemente la libertad de en cualquier momento, pues dices, oye, mira, que yo he estado cinco meses y ahora no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo y me ha surgido cualquier cosa y no tengo tiempo para dedicarle al club de lectores y me salgo. Ningún problema. Tienes la cuota esta de 39,90. ¿Qué quieres comprometerte a un año? Mucha gente lo hace, la mayor parte de la gente lo hace. Pues escoges esta opción, ¿vale? 29,90 euros al mes. Lo dicho, tienes acceso a todos los cursos, a la masterclass literaria mensual, al taller de escritura creativa semanal, al taller de corrección de texto semanal, al club de lectura mensual. Puedes acceder desde cualquier dispositivo, obviamente, puedes hacerlo desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, desde donde tú quieras. En, sin compromiso, date de baja cuando tú quieras, ¿vale? No tienes ningún tipo de compromiso y en la de 21,90 tienes un compromiso de un año, ¿vale? Te recomiendo que entres a la página web, veas un poco cómo funciona y tú decidas un poco lo que hacer. La plataforma por dentro, una vez entras, ¿vale? Aquí seleccionas inscribirme y cuando seleccionas inscribirme es el típico registro con correo electrónico, tu nombre, pagas con la tarjeta, ¿vale? El pago con la tarjeta es automático, cada mes, pues si has elegido el compromiso de un año, cada mes se te va a descontar de la tarjeta el mismo importe y luego entras a la plataforma. La plataforma es así, ¿vale? A lo mejor cuando ves el vídeo ha cambiado mínimamente, pero básicamente es así, ¿vale? Porque este vídeo lo grabo cada X tiempo para tratar de incorporar novedades y a veces tocamos alguna cosa a nivel de diseño, pero básicamente lo que te vas a encontrar es esto. Una zona que se llama Mi Portal, que es donde encuentras todos los cursos y es esta de aquí. Los cursos están todos aquí listados, puedes pasar con los numeritos e ir pasando cursos o puedes buscarlos directamente por aquí. Cuando entras a un curso, pues dices, oye, mira, quiero hacer el curso de taller de microrelato, iniciar curso. Esto es lo que te vas a encontrar, tal cual, porque esto es la plataforma por dentro. Aquí tienes el taller de microrelato, todos los temas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Miguel Ángel González y aquí tienes a Miguel Ángel González pues iniciando la formación. En el que hoy vamos a abordar un género literario muy concreto, muy completo y mucho más difícil. Voy a otra vez al portal de estudiantes y lo que te diría siempre es que cuando empieces en el Club de Escritores leas esta sección que se llama ¿Cómo empezar? ¿Por qué? Porque es la sección que sirve de guía para comenzar en la plataforma porque al principio puede ser un poco confuso. Hay mucha formación diferente y a lo mejor dices, oye, ¿cómo puedo llegar a ciertos cursos o a los talleres? ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues oye, mira, léete la parte esta de ¿Cómo empezar? Hay mucha gente que nos manda un correo cuando se inscribe. ¿Cómo puedo hacer esto? Digo, es que nos han leído la parte de ¿Cómo empezar? porque lo pone al principio, ¿vale? Entonces, leeroslo porque es muy interesante para poder empezar vuestra formación con la garantía de que vais a aprovechar todo lo que ofrecemos. Aquí os explicamos todo cómo va, los talleres que os podéis encontrar, los servicios y un poco consejos de cómo empezar. Si eres novato, si has empezado y quieres ir por otra vía y luego, bueno, el contacto y cómo cancelar tu suscripción, ¿vale? Es muy sencillo. Vas a tu perfil, vas a facturación y cancelas tu suscripción, ¿vale? Eso también te lo quiero decir porque, oye, hay gente que intenta esconder ese tipo de cosas pero es lo que hay, ¿no? Al final, lo que quiero dar es facilidad y transparencia a tu formación. Tenemos una sección de servicios que ahora únicamente tenemos un servicio de corrección de textos que está a cargo de María Marta Arce y simplemente es un servicio suyo que ofrece. Nosotros le ponemos la plataforma a su disposición. Tengo aquí una entrevista con ella para que lo conozcáis un poco más y sepáis cómo trabaja, cómo piensa. Es lo que os digo, es una profesional muy reputada y además, pues, mira, aquí tiene su tarifa con total transparencia y esto es algo que gestiona ella y cuando contactáis aquí si queréis más información porque queréis que os corrijan un texto o un libro que estéis escribiendo o lo que sea, le escribiréis a ella y esto será totalmente aparte del Club de Escritores, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros le damos la plataforma para que haya gente que pueda estar interesada en este servicio, pues nosotros facilitamos que se pongan en contacto con ella y poder ofrecerles una correctora de la máxima calidad a un precio muy ajustado, ¿vale? Y luego tenemos la sección de talleres online que está súper interesante. Esta sección es a través de la cual podéis acceder a la Masterclass Literaria, al Taller de Escritura Creativa, al Taller de Corrección de Textos y al Club de Lectura. La Masterclass Lideraria la tenéis por aquí, las próximas Masterclass, cómo acceder, ¿vale? Es a través de este botón. En cada una de estas secciones tendréis un botón de conexión y unas instrucciones de cómo conectar a través de Zoom. Es muy sencillo, cualquier persona de cualquier edad lo puede hacer y lo digo así porque tenemos suscriptores en el club de todas las edades, ¿vale? A partir de 16 años, eso sí, pero de ahí en adelante de todas las edades. Vamos otra vez a Talleres Online y voy al Taller de Escritura Creativa. Pues lo mismo, cuando alguien va a acceder al Taller de Escritura Creativa en la fecha en la que se ha apuntado, pues accede a una de estas salas, ¿vale? Con las instrucciones estas. Aquí están los dos retos publicados de esta próxima semana y de la siguiente. Un cuadernillo de reacción que ha preparado María Marta Arce para ayudaros también en la reacción y en la corrección que podéis descargar aquí fácilmente. Una zona de reserva de plazas en los talleres y la explicación de cómo funciona el Taller de Escritura Creativa para que no os perdáis y si queréis participar pues sepáis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis hasta el domingo para escribir un relato, mandarlo a la dirección de correos, apuntaros en una de las plazas libres y punto, ¿vale? Después se les hará solamente conectar y participar. Yo los lunes por la mañana envío siempre un correo a todos los participantes de esa semana con un enlace a los relatos de los compañeros para que los puedan leer antes de la sesión. Tenemos también el enlace al Taller de Corrección de Textos. Aquí no hace falta reserva, ¿vale? Simplemente los miércoles a las 8 y media de la noche hora española. Si vivís en otro lado pues simplemente cambiáis el horario y accedéis a través de este botón. ¿Vale? Próximo taller pues 8 de febrero en este caso de cuando estoy grabando el vídeo que era esta semana. ¿Vale? Y el club de lectura también la misma información que os decía antes sobre las próximas lecturas. Los podéis descargar los libros aquí porque os los enlazo. ¿Vale? Obviamente no es que lo podéis descargar. Os pongo el enlace a Amazon por vuestra facilidad por si los queréis descargar de Amazon o los queréis comprar en Amazon. Normalmente son libros que tratamos de buscarlos que estén en cualquier biblioteca pública y los podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Pero si no tenéis la opción de iros a Amazon o como recomendación yo iría a la librería de confianza que tengáis cerca de casa. Pero sabemos que hay mucha gente que vive lejos de librerías entonces pues bueno les damos esta opción para facilitar. Aquí sí que tienes que reservar plaza pero nunca hay problemas de hueco. Si no te inscribes pues no pasa nada. Puedes entrar igualmente simplemente esto sí que lo hacemos a modo de para guiarnos cuánta gente más o menos se está apuntando antes del taller por si algún día tenemos que doblar sesiones o lo que sea y luego pues la información de la lectura actual. Ahora estamos a principios de febrero durante el mes pondremos un documento que prepara Miguel Ángel González sobre esta autora y sobre este libro y antes del club de lectura la gente se lo suele descargar y leer un poquito. Nada más información sobre el libro de este mes cómo conseguirlo y luego la información de cómo acceder al club de lectura el día que toca. Aquí me falta cambiar la información aquí será el próximo taller el 27 creo que es el 27 de enero el último lunes del mes perdón el 27 de febrero el último lunes de febrero cambiar la información y simplemente tendréis que entrar al taller aquí con la información que se os indica en la zona superior y ya está muy fácil ¿vale? Esto es un poco lo que vais a encontrar en el en el club de lectores ¿vale? Os lo he enseñado con total transparencia para que lo veáis y toméis una decisión sí que os digo que la calidad formativa es muy buena es muy alta tenéis mucha formación a vuestra disposición tenéis total flexibilidad porque podéis participar en lo que queráis cuando queráis como queráis ¿vale? y un precio que creo que es muy ajustado que no os encaja pues lo entiendo también al final nosotros tratamos de de buscar un ajuste a la calidad formativa que ofrecemos y que sea accesible desde todas partes del mundo y que te quedes contento sobre todo especialmente que te quedes contento con lo que encuentres en la plataforma tanto a nivel formativo como a nivel de pasarlo bien porque lo más importante al final es que te diviertas que disfrutes del momento que estés en el club que cuando participes en los talleres te olvides de los problemas de tu vida y que realmente disfrutes el tiempo que estés en la plataforma con nosotros si quieres inscribirte no lo dudes más entra en clubdescriptores.net y dale a inscribirme muchas gracias gracias.